Todos somos testigos Deja que lo estoy grabando Deja que lo estoy grabando A los niños hay que cobrarle lo que es Y le estaba cobrando el pasaje porque le faltaba Y se lo regalo yo y me va a decir que no le va a volver resto al niño Abusivo, me parece un abuso De la autoridad y del servicio público de Santa Marta Y el alcalde tiene que asistir las manos Estamos testigos, todos vamos a grabar No me gusta el abuso que tienen con los niños No es la primera vocera en la que lo presencio, en varias lo he presenciado Ella parece como que no tiene hijos No, no se lo tiene nada que ver Sin embargo miren la piscina Igual a ustedes le pagan el subsidio O sea que no hayan paro, o sea que le están pagando el subsidio Igual Y quédense con eso Pero este gesto es de todos Ustedes hablan entre todos Y los coferes dicen que no Mándalo a las redes sociales En Galeón, en Galeón al señor este Víctor Polo no lo hace No, 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 no Pero ustedes son los que hacen algo Que se lo bloque cometen en error Me falta 100 pesos Me lo dan completo Ahora yo, ahora ya lo mocha Quien es el que es un neto ¿Me parece honestidad? Quien es el que es un neto Me parece honestidad pedirle 100 pesos Y que te doy el vuelto Y que después no le devuelvan los 300 Eso es el neto No, 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 no Es que los 300 pesos no importa Abusan de un niño Es que están abusando de un niño Puede ser nieto suyo El puede ser mi hijo Está abusando porque ahí está Ahí dice, ahí dice Está abusando Completo Dígame qué dice aquí Dígame qué dice Dígame qué dice aquí Amor es el сильно Un servicio público Para que nos lleven a servicio Servicio público Dígame qué dice aquí ¡Venga! 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 ¡No pidas nada! 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 ¡No, no, no! ¡Quédese con los guantes, señor! ¡Pónganle! 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 ¡No, no! ¡Ya! ¡El señor! ¡Yo sé que es el señor! ¡Yo voy a dar mi número para que él me pase el video ahora! ¿Sabes por qué, doña? Porque me he montado en varias bucetas y tienen la costumbre de decir... ¡No, ya! ¡Yo se lo dije! ¡Es que yo se lo regalé! ¡Es que yo se lo regalé! ¡Mire! ¡Que ella le pide! ¡Lo va a bajar porque le faltan 100! ¡Si le doy yo los 500 y no le da los vueltos! ¡Ah! ¡La rabia! ¡Cobrando de los 100 y se le quedó con los 500! ¡Si no vengo yo y si no vienen ustedes, es un abuso de tal! ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Por qué? Porque estamos aquí, vamos a... ¡Venme más adelante, señor! ¡Venme más adelante, señor! ¡Amigos! ¡Anote mi número cuando se haga! ¡Ya, ok! ¡Ya voy a bajarme! ¡No te preocupes que yo lo subo! ¡Es! ¡Súbalo! ¡Déjame por aquí, señor! ¡Déjame por aquí! ¡O me va a cobrar por Bahámen también! ¡O me va a cobrar por Bahámen también! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!